¡Suscríbete al canal! 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 La cantaremos, pero la explicas con Paco. Ella lo explica muy bien, explica la tuamente. ¿No la tengo que explicar yo? Sí, Paco. Vale. Pues bueno, pues escucharé. Correcto. Acabemos rápido, eso. La canción de Lelo Lelo es una canción que hemos aprendido de un amigo nuestro, de la posta que se llama David Monllau. No sé si lo conocen, es un hombre que es un hombre que es constructor de barraques. Es pagés, es poeta. Pagés sobretot. Bueno, lo explico. Pues David Monllau siempre nos explica que su padre, su padre de David, Fernando, pues tenía un trocet de rosa al deute, tenía una era, tenía un macho y tenía un veí. Un veí, bueno, veí, lo tenemos todos. Y entonces pues a él, a Fernando, le agradaba mucho cantar estos cants de trabajo, como aquellos cants que han cantado al principio, aquellos cants que cantaba el pagés sol, un acompanyament instrumental. Y eran unos cants que es cantaban pues para que el macho caminés, porque si paraves de cantar el macho... Lo que vol dir, lo que vol dir, es que... Eso es cantaba, cuando la gente anaba a batre a bota, cuando el arroz diguéssim, llavors allí la era, que se echaba el arroz, pues llavors se fea la trilla y se anaba a batre a bota, que el día, ¿no? Llavors pues lo macho y todo lo que portés allí, anaba siempre emborratxat en aquellas ulleres. Llavors, para que no parés l'amo, des de davant, pues en vez de pegarlo todo el rato, li anaba cantando estas tres canciones, pero aquel macho en esperan, ay no en esperan, no en esperan, y les ven toda la feina, ¿eh? Eso es lo que vol dir. Pues bien, pues a Fernando li agradava molt cantar, y pues cada matí, cuando se aixecava, se incava a cantar per a treballar. Llavors lo veí, se lo escoltava molt, ¿eh? No sabía tant de cantar ni de rimar, ¿eh? Bueno, Fernando cantaba así, eso menos, ¿eh? Pues reflegar la pollita, se ha de patir su primor. Treballa 15 o 100 hores, no n'hi ha prou de sol a sol. Am de pagar el que debem, se ha de comenzar de nou. Y entonces lo veí, lo veí, lo veí el sentía y entonces dije, bueno, ahora la cantatela no toca a mí, fea, y lo veí fea. Nelo lelo 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 l Bueno, y Fernando, pues va, me cago en l'orba, quin veínez me tocaba, ¿no?, pero bueno, él continuaba, y detrás de una canción, una otra, ¿eh?, y detrás de una canción, una otra, y seguía cantando, por ejemplo. Per fer el treball de l'arròs, s'ha de tindre un parell d'or, les faines són pesades, i no pots menjar el que vols, sol de les teques i anguiles, i l'arròs col i pesor. Lelo, 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 lelelo, leleloorello, lelelo, 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 lelelo. S'esforçava molt, però al final, jo mare David se va embrenyar. Se va emprenyar porque eso un día se aguanta, pero cada día no, y al final, se va estar rumiando, rumiando y un dilluns al matín comenzaba la semana, se va cansar, se va cansar y le iba a cantar yo, le iba a cantar yo. La canción del Lelo Lelo es muy fácil de cantar, se ha comenzar Lelo Lelo y se acaba el Lelo Lá, se hace cantar Lelo Lelo, me se va a un día callar. Lo veí nos va a quedar callar, eh? Lo veí, me va a venir a l'expiración y dice, si no canto Lelo Lelo, es que no sé el que cantar, no ves más el Lelo Lelo, Lelo Lelo Lá. Gracias.